Algunos sueños parecen muy grandes e inalcanzables, pero son los que te impulsan a creer, a crear y a transformar. Tu imaginación y la exploración de nuevos horizontes te permitirán escribir una nueva historia y cambiar la realidad. Alcanzar tus sueños te motiva, pero aportar a una mejor sociedad te hace grande. Tu talento es el inicio de un gran futuro. Cree en ti y todo será posible. UPD Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este segundo sorteo del Bafle Alexa del programa de egresados UPD. Recordemos que esta transmisión se realiza con el fin de realizar el segundo sorteo del Bafle para las personas que se graduaron en el año 2021. Hemos estado difundiendo una información sobre unas encuestas que están en pro, digamos, hacia unos estudios que se están realizando desde el programa de egresados. Y en donde estamos invitando a todos los egresados del año 2021 a que participen activamente para poderse ganar este sorteo, este premio que estamos sorteando el día de hoy. A continuación me voy a compartir compartir una información relevante y pues cada uno de los lineamientos y demás para la persona que se gane este premio pues lo pueda reclamar. Listo. Bueno, entonces recordemos que lo que se va a sortear el día de hoy es un bafle Alexa por parte del programa de egresados de la seccional Bucaramanga. Listo. Bueno, recordemos que este sorteo va dirigido a las personas del que se graduaron en el año 2021 y que el año pasado pues ya cumplieron un año de graduado. Entonces vamos a explicar pues en qué consiste este proyecto y por qué nosotros estamos desde el programa de egresados recolectando esta información. En primera instancia, pues este proyecto es una iniciativa estratégica que busca realizar a nivel piloto un modelo de seguimiento a nuestros egresados, a su desempeño destacado y al aporte de que de su formación estos hacen a la sociedad. ¿Por qué estos estudios son tan importantes para la universidad, para la UPB? Para nosotros es fundamental, es muy importante porque pues este proyecto va a realimentar el proceso de mejoramiento continuo de los programas académicos. La identidad académica de nuestros egresados y su capacidad para responder a las exigencias de un mercado laboral altamente competitivo. Asimismo, pues nos dará respuesta a todos los requerimientos y lineamientos que exige el Ministerio de Educación para todo lo que tiene que ver con acreditaciones de alta calidad y renovación de registros calificados. Y bueno, ¿por qué es tan importante para ustedes como egresados UPB estos proyectos? Pues primero, ser egresada de una institución de educación superior y de un programa académico con el mayor reconocimiento que hace el Ministerio de Educación, como lo es la acreditación de alta calidad, siempre va a ser un factor diferenciador. Y es por esto que, pues a su vez, esto puede dar muy alto valor en la presentación de su formación académica y asimismo estará contribuyendo a la realimentación y fortalecimiento de los programas académicos para los futuros profesionales que están en proceso de formación. Bien, esto es básicamente como la explicación del por qué nosotros hacemos constantemente esa recolección de información bajo los lineamientos del Ministerio de Educación. Bien, aquí podemos ver una fotografía del primer sorteo que se realizó del BAFLE. Aquí tenemos a Santiago, un egresado de ingeniería civil que ya pues reclamó su premio y el día de hoy pues estamos ya sorteando el segundo BAFLE. Bueno, pasos para participar. En primera instancia, pues como les comentaba al principio, todo esto pues ha sido todo un tema de difusión de información donde se han enviado las encuestas, pero los diferentes medios de comunicación que maneja el programa de egresados, como lo es el correo electrónico, mensajes de texto y hemos estado haciendo un sondeo de llamadas para incentivar la participación a este sorteo. Entonces, recordemos que esto, esta encuesta, únicamente es para las personas que se graduaron en el año 2021. Ya este nuevo año 2023 vamos a estar haciendo de igual manera un sorteo para las personas que se graduaron en el año 2022. ¿Qué debían hacer? Pues aplicar la encuesta Momento 1 del Ministerio de Educación y adicional una encuesta institucional que se denomina Impacto Social y Académico, las cuales pues fueron también enviadas al correo y como lo dije anteriormente, por los diferentes medios de comunicación. Bien, ¿cuáles son esos requisitos para poder reclamar el bafle al ETSA? Recordemos que hoy tenemos un ganador, entonces hay que tener muy presente pues estos lineamientos para poder reclamar el premio. Primero, si el ganador se encuentra en Bucaramanga o el área metropolitana, lo debe reclamar personalmente en el campus de la universidad. Si el ganador tiene familia en Bucaramanga o el área metropolitana y no se encuentra en la ciudad, el familiar puede reclamar el premio con una carta debidamente firmada por el egresado. Tercero, si el ganador no se encuentra en Bucaramanga ni cuenta con familia en la misma ciudad, deberá firmar de manera digital la planilla de control de entrega de premios y se realizará el envío de manera pues de manera nacional. Y recordemos que el premio se debe reclamar a más tardar en 30 días una vez se anuncie el ganador, es decir, el día de hoy. Listo, entonces vamos a sortear en estos momentos, muchísima suerte para todos. Listo, bueno, por dónde vamos a hacer el sorteo, lo vamos a realizar por la página de AdSorteos. Entonces aquí ya la tenemos lista. Aquí tenemos listado de las personas que participaron de la encuesta. Estas personas que están aquí en rojo ya ganaron premios. El año pasado adicional se sortearon unas becas de educación continua. Entonces vamos a tener únicamente en cuenta pues las personas que aún no han ganado premio. Acá como podemos ver ya están listas las personas que aún no han ganado ningún tipo de premio. Entonces vamos a copiar este listado, 349 personas y la vamos a incluir aquí. Aquí verificamos 349 personas. Recordemos que el día de hoy únicamente va a ser pues un ganador. Bien, entonces, pues aquí tenemos todas las personas que van a participar. Entonces vamos a sortear el bafle por la página de AdSorteos. Aquí la tenemos. Vamos a copiar el listado. Tenemos 349 egresados que participaron. Vamos a comenzar. Muchísima suerte para todos. Aquí tenemos un ganador, un conteo de tres. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Listo, bueno, tenemos ya nuestra primera ganadora y Angie Acevedo Mateos. Ella es la ganadora del bafle. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a revisar aquí rápidamente de qué facultad es Angie. Angie Acevedo Mateos. Pues listo, ella es de la Facultad de Psicología. Entonces, bueno, muchísimas felicidades a Angie. Yo me voy a comunicar con ella. Le voy a enviar pues al correo. La voy a llamar para que pueda reclamar su premio. Y a todos nuestros demás egresados, muchísimas gracias por participar. Vamos a seguir teniendo esta serie de actividades. La idea es que pues se animen a participar y que sobre todas las cosas sigan conectados con su alma mater UPV. Muy buenas tardes para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!